Algo he visto ya. Algo he visto de Lidkila Kodio. No sé si... O sea, me acuerdo un pedacito. No sé si lo vi entero, honestamente. Pero me acuerdo que me gustó. Gracias. No, no, no voy a mentirte. No, no soy lo que tú dijiste. Voy, voy, voy a ponerme firme. Voy a bloquearte de todos lados y no voy a seguirte. Tirado con el celular. Buena transición, ¿eh? Me gusta esa transición. ...el celular en el sillón. Pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó. Pero qué bueno que todo eso se terminó. Tirado con el celular en el sillón. Pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzó. Pero qué bueno que todo eso se terminó. No quiero almacenar a la luz de la vela ni volverte a pensar por mucho que me duela. Yo soy amor, el ilusión como Coachella. Pero se cancela. Bala como Cruella. Ahora dice que quiere que te llenes de Nutella. Pero es otra mujer la que por la noche me consuela. Lo que caminé contigo solo hizo gastar mi suela. Y me dio la experiencia pa' que otra vez no suceda. Tú me sueles y no me quieres. Solo quieres controlarme porque no quisieras verme con otras mujeres. Pero por qué me detienes si nunca es valioso lo que por la fuerza se retiene. Bien seguro de la gente que me quiere. Y toma la energía en mi radar no interfieres. Uy, ¿tienes el mismo uso? Sí, ¿no? Buena, 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 buena. Me gusta este video. Muy buen flow, Código, amigo. Muy buen flow. Es el papi del flow acá, amigo. Muy buen flow. Amigo, buenas transiciones. Amigo, buen video. Buen dúo. Buenas variaciones de flow. Muy bueno el estribillo de lead. Muy lindo, ¿eh? Es muy lindo esto, ¿eh? Muy lindo. ¡Tengo el barbijo! ¡Sí! ¿Qué malo que es la vida? ¿Y por qué no es cruzó? ¡Pero qué bueno que todo eso se termina! ¡Tengo de llamar! Mi pasado lo pisé, flow pesado, me pasé, pasé en rojo y no frené, porque me llamas. Si ya sabes cómo es, padece un CD rayado y con mi movie, damos un play. Ando con mi guanico, Cody. No mando un WhatsApp que no lo vi. No me me da molestarse, a mí me da igual. No fue mi culpa, todo te lo di. Cuando te vi mal, llorí. Y con lo que me volví, después me desenvolví. Y aunque duela, yo aprendí que tú no eras para mí. Si puede, me hiere. Se aprovecha porque sabe que me tiene. Si puede, me hiere. Se aprovecha porque sabe, 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 sabe. No me da igual que todo eso se termina. Y ya no pones celular. En el sillón. Pensando en todo el tiempo que perdí con vos. Qué mala que es la vida y por qué nos cruzo. Pero qué bueno que todo eso se terminó. Muy buena Buenísimo Buenísimo Temazo Videazo Buena Buena producción Buena realización audiovisual Muy bien Muy 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 Bien Me gustó muchísimo la verdad Me parece excelente el flow de código Siempre Siempre fue increíble el flow de código Pero La verdad que tengo que admitir que es de las Primeras veces que escucho a código en un tema Que digo Que buen tema que hizo Quizás yo no entendía lo que hacía antes Obviamente es una cuestión de gustos Pero generalmente sentía como que no No llegaba a explotar su potencial Y creo que acá sí que La sacó como a bailar la rima Como que la tiro para acá La saco para acá La reviento Punto Ahí Y La verdad que es como La vieja confiable Lo pones en un tema Y lo hace bien O sea lo hace muy bien ¡Suscríbete al canal!